Dos coronas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada ñodía de las madres es muy triste para mí Cada ñodía de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible no estarás más junto a mí Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Aquí te traigo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo a ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Madrecita de mi vida Adiós Madrecita de mi vida Adiós Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida